El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha confirmado este viernes el inicio de un nuevo proceso de diálogo con la oposición de su país mediado por Noruega. Se han iniciado en Noruega conversaciones para una agenda de diálogo con la oposición en pro de la paz del país, ha dicho Maduro en un acto con militares transmitido por televisión desde el estado de Aragua, Norte. Asimismo, ha indicado que el ministro de comunicación e información Jorge Rodríguez y el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez, integran la comisión gubernamental que se ha trasladado a Oslo, capital de Noruega. Maduro también ha pedido el apoyo del pueblo a estas pláticas, que se han iniciado con buen pie para avanzar con la mediación de Noruega hacia acuerdos de paz, concordia y armonía. El jefe de estado ha recordado que más de 600 veces ha promovido el diálogo y ha asegurado que lo seguirá haciendo porque cree en la política, en la diplomacia y en la paz. Poco antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega informó a través de un comunicado que representantes del gobierno y la oposición venezolana habían iniciado pactos preliminares como parte de una fase exploratoria sin precisar más detalles del encuentro. Las reuniones en Oslo serían un nuevo esfuerzo de las partes por buscar un entendimiento luego de que el diálogo entre el gobierno y partidos opositores naufragó a inicios del 2018. Además, este sería el primer acercamiento entre ambos lados tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado del país sudamericano el pasado mes de enero. Al respecto, el representante venezolano ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, en Ginebra, Jorge Valero indicó que las conversaciones son con la oposición democrática y no con la que es títere el imperio estadounidense. Por su parte, Guaidó confirmó en la misma jornada el jueves que la oposición había enviado a varios delegados a Noruega para asentar las bases de una posible negociación con el gobierno chavista. Según Caracas, la última ronda de diálogos entre la oposición y el gobierno, celebrada en febrero de 2018, la República Dominicana fracasó después de que la oposición venezolana abandonar en su momento las negociaciones bajo las presiones de Washington. La tensión ha escalado en Venezuela desde el pasado 30 de abril con el fallido golpe de estado liderado por Juan Guaidó con el respaldo de Washington para sacar del poder a Nicolás Maduro. ¿Crees que esos diálogos que mantiene la oposición venezolana y el gobierno de Maduro termine en buen pie en aras de la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano? Participa con nosotros dejándonos tu comentario. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.